Hola, ¿qué tal mis amigos de Mente Positiva? Bienvenidos a este video. En este video te voy a enseñar algo que me ha funcionado a mí a la perfección y que me ha ayudado muchísimo a conseguir lo que yo he querido. Si tú estás buscando ya sea dinero o algo material que necesites en tu vida, la abundancia económica, la prosperidad, pues en este video te voy a enseñar un secreto que me ayudó mucho y que muchas personas lo conocen y lo han aplicado y les ha resultado de manera correcta, de manera positiva y efectiva. Así que te recomiendo que veas este video y te lo voy a ir explicando poco a poco. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal. Es gratis, no te cuesta nada, simplemente te suscribes y además lo que vas a ganar es mucho conocimiento para que puedas aplicarlo en tu vida. Así que te recomiendo que lo hagas y comencemos a explicarte cómo debes aplicar este secreto. Vamos a eso. Bueno, el secreto se trata de lo siguiente, pero te voy a explicar más o menos cómo fue, por qué se hizo este secreto. Se trata de que hace mucho tiempo hicieron una prueba en la cual lo primero que hicieron es verle a una persona o a varias personas cómo era su mentalidad al día siguiente después de un día de trabajo, un día de normal. Y normalmente la persona cuando llegaba a su casa al momento de dormir tenía una mentalidad negativa, una mentalidad cargada o sobrecargada de pensamientos con problemas, pensamientos de negativos, de conflictos, de todo lo que te puedes imaginar, pero negativo. Entonces, también llegaba cansada físicamente, cansado mentalmente y todo debido al trajil del trabajo. Entonces, esta persona, estas personas que les aplicaban eso, cada día iban respondiendo de una forma negativa al día siguiente. Su mentalidad no cambiaba, su mentalidad iba de bajada. Entonces, cada vez esto era una bola de nieve que iba aumentando, aumentando y su mentalidad iba siendo peor cada vez más. Su mentalidad le hacía perder lo que tiene que ver con el dinero, lo que tiene que ver con la salud y lo que tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Todo lo que tiene que ver con el dinero iba perdiendo, te puedo decir, concentración en el trabajo y esto va influyendo en todo porque pierde concentración en el trabajo, va perdiendo estabilidad en el trabajo, puede perder horas en el trabajo, también puede perder su trabajo y esto a la larga le hace un conflicto en su relación, no se estabiliza. También puede ser que tu salud vaya empeorando porque tu pesadez, tu estrés, tu cansancio, tu energía negativa te va afectando tanto en tu salud. Entonces, esto va influyendo en todo. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que te digo esto? En la prueba se aplicó el secreto que te voy a decir después de esto. Tiene que ver el secreto de aplicarte o cambiarte, reprogramarte tu mentalidad y cómo la cambias o reprogramas, simplemente aplicando una petición que debes repetirla varias veces. Entonces, al momento que hicieron este cambio con esta petición, lo que hizo es que la mentalidad de las personas vayan reprogramando. Y cada día, al principio, el cambio fue mínimo, muy poco, pero mientras cada día lo iban aplicando, cada día lo van aplicando, su mentalidad iba mejorando. Su mentalidad, su trabajo iba siendo más efectivo. Su mentalidad en las relaciones también iba mejorando y su salud iba cambiando de manera positiva, cosa que la persona estaba cada día más lúcida, más mejor. Entonces, esta petición fue el cambio de muchas personas que fueron efectivamente sosteniéndola por mucho tiempo y logrando así que esa persona cada día sea más mejor. Entonces, ¿de qué se trata esta petición? Esta petición es muy sencilla. Se trata de realizar una petición que cilda diariamente antes de irte a dormir. La debes decir repetir varias veces. Puedes repetirla con voz alta o simplemente mental al momento de acostarte y dormirte. Puedes cerrar los ojos mientras lo haces. No importa si te duermas, pero trata de repetirle varias veces, cosa que esto le va a ir reprogramando a tu cerebro. Al día siguiente no vas a notar mucho el cambio, pero sí va a haber algo, algo que por ahí te vas a dar cuenta que vas a decir, allá sí. Después, al siguiente día vas a notar mucho más el cambio, al siguiente día vas a ir notando mucho más, mucho más y mucho más. Entonces, esta petición la debes decir, como te dije, diariamente, antes de irte a acostar, no hay una hora exacta, simplemente llegas, te acuestas y comienzas a repetir hasta que te duermas y listo. ¿La petición de qué se trata? La petición es muy sencilla. La petición se trata de decir la siguiente frase. Debes decir, yo merezco y dices tal cosa, la cosa que mereces. Por ejemplo, si hablamos de dinero, dices, yo merezco tener dinero. Y debes repetirla, yo merezco tener dinero. Entonces, repites a cada rato esa petición, mientras te duermes y vas a ver el cambio que vas a lograr en tu mente. Vas a lograr cada día más de manera positiva que tu abundancia, tu prosperidad económica va mejorando. Y después puedes cambiarla en otros temas, como por ejemplo, la salud. Yo merezco tener una buena salud. Yo merezco curarme de tal cosa. Yo merezco, yo merezco, yo merezco. Esto va a hacer que tu mentalidad se reprograme. También puedes aplicarle lo que tiene que ver en el amor. Pero en el amor no aconsejo mucho porque en el amor tiene que ver con una relación de dos personas. Puedes decirle, antes de tener una relación, por ejemplo, cuando no tienes o estás soltero, eres una persona que no ha tenido un amor, puedes decirle, yo merezco tener un amor. Yo merezco tener una persona a mi lado. Yo qué sé. Puedes decirle de esa manera, ¿no? Y vas a lograr conseguir a alguien, pero no quiere decir eso que esa persona te vaya a querer y vaya a estar estable contigo porque la persona también tiene su mentalidad. Su mentalidad puede ser negativa, como también puede ser positiva, y eso va a cambiar ese punto. Entonces, en esa cosa ya depende de dos, ya no es solo uno como tú. Porque en el dinero y en la salud depende de ti. Tu dinero y tu salud dependen de ti. Entonces, tienes que mentalizarte y reprogramar tu cerebro diciendo esta petición. Te la recomiendo que la hagas a diario. No dejes de decirla. Es muy sencillo. Antes de irte a acostar, no pierdes nada, comenzar a decirle a la petición cada día. Yo merezco tal cosa. Lo que tú desees. Comienza, si no crees, comienza con cosas muy pequeñas, muy sencillas que te van a ayudar a ir cambiando la mentalidad si es que todavía no la crees. Entonces, comienza a decir, por ejemplo, si quieres una cantidad poca de dinero, dices, yo merezco tener 10 dólares. Dices, yo merezco tener 10 dólares. Yo merezco tener 10 dólares. Y verás que en el transcurso de los días vas a lograr tener los 10 dólares. Y lo vas a tener. Después puedes ir aumentando y después ya puedes ampliar porque tu mentalidad ya cambió drásticamente. Y eso es lo positivo de esta petición, de esta prueba que hicieron. Que tu mentalidad se va a reprogramar. Entonces, desde este momento, lo que te pido es que vayas ahorita a un comentario. Aquí en este video, dejes un comentario ya poniendo tu petición, la tuya. Pones, yo merezco tal cosa y la dejes escrito ahí y ya actives lo que tú mereces. Y después, hora de noche, ya comienza a repetir esto cada día más. Y verás que vas a lograr mucho. Después de un tiempo, vienes y escribes aquí y nos dices qué tal te fue. El cambio en muchas personas, porque hay muchas personas que son negativas, esto hay que decirlo como debe de ser. Muchas personas que tienen una mentalidad muy negativa piensan que haciendo esto no lo van a lograr. Pues hazlo. Solo pruébalo, inténtalo y vas a ver que solo con intentar vas a ver que va a haber un cambio en tu mentalidad. Solo pruébalo. Intenta hacerlo. No pierdes nada porque es algo que es muy sencillo de hacer, que no te demora nada y que vas a lograrlo cambiar cada día más. Entonces, yo te digo que lo hagas diariamente. Vayas antes de acostarte. Repitas la petición y después, listo. Al otro día haces lo mismo y así. Entonces, cada vez más vas a ver el cambio. En algunas personas, como te dije, que tienen mentalidad negativa va a demorarse más, pero su cambio después va a ser progresivo. Va a ir aumentando más rápido. Es lo que te vengo a decir. Igualmente, para que sigas viendo este tipo de videos, te invito a ver el video que te voy a dejar acá arribita, que es un video muy parecido a este y es igual de efectivo. También te lo dejo en la descripción para que veas los cambios de mentalidad que se tiene solo realizando este tipo o pequeños tips que te van a ayudar en tu vida. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal que es gratis, no te cuesta nada. Activas la campanita para que te lleguen más videos, para que aprendas cada día más sobre estos temas. Y deja tu like. También comparte este video para que muchas personas apliquen y puedan llegar a tener lo que ellos quieren. Eso es todo. Espero que te sirva. Recuerda que puedes, como te dije, compartir, suscribirte y nos vemos hasta la próxima, mis amigos de Mente Pusina. Chau. Chau.